¡Este viernes, Patrio! Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y este individuo quién es, ah? No te pierdas a Erika Lera, entrevistando a Joel. Y a Magnilugas, frente a la Teresita. ¡Guau! En el imperdible especial de Al Fondo, hay sitio. Divertidas entrevistas, divertidos momentos y escenas en Nunca Antes Vistas, de tu teleserie favorita. Nunca se pierdan Al Fondo, hay sitio porque se matarán una vez listo. ¡Al Fondo, hay sitio! ¡El especial! Hoy, después de EEG, en América.